¡Eso es una locura! De ninguna manera voy a permitir que te sometas a una cosa así, hija. No lo necesitamos. Vamos a encontrar otro modo de huir. Papá, ¿qué otro modo? Tuviste de lo que el rey es capaz. Si él mató a Menahem para casarse con Adira, imagínate lo que puede hacerle a ella, a los niños, a ti. Ustedes tienen que salir de aquí cuanto antes. Sí, debemos, pero tú vienes con nosotros. Papá, yo me tengo que quedar. Por favor, entiende. Por ustedes, por mí. ¿De qué estás hablando, Betania? ¿Estarías dispuesta a casarte con el rey? Haré lo que tenga que hacer para descubrir dónde está mi hija. Ah, pero... Papá, ¿recuerdas el sacrificio que vimos en el camino para acá? ¿Cómo podría olvidar una escena tan horrible como esa? Yo también hice eso. Yo entregué a mi hijita. Yo... No, no, calma. Papá, no pude hacerlo. Le di la bebé a Balaam. ¿A Balaam? Él es el padre de mi hija. ¿Por qué nunca dijiste nada? Nunca te conté las cosas horrendas que hice cuando le sirví a la diosa, Serán. Y cuando llegué aquí, volvió todo lo que quería olvidar. Él dice que ella está viva, papá. Mi hija está viva. Algo está sucediendo. Y tú sabes qué es. Coré cree que puede engañarme, pero está equivocado. ¿Engañarte? ¿Cómo? Te equivocas. Está cometiendo un error. Una injusticia. Es mi obligación mantener a Moisés informado de todo lo que sucede en el campamento. Yo le iba a contar. Tú no me dejes. ¿En serio? ¿Por qué no le contaste? ¿Puedo saber de qué están hablando? El ilustre forastero parece tener información muy valiosa sobre el suegro de Moisés. Pero prefirió contarle primero a Coré. No quise importunar a tu líder con información que tal vez sea falsa. Falta saber si Moisés está de acuerdo con eso. Vamos a ver. Ahí pasa algo. Y no es bueno. Sur me comentó que oyó esta historia de un comerciante en una caravana en medio del desierto. Pero no sabía si era verdad. Incluso me preguntó qué pensaba. ¿Por qué no lo dijiste antes? Me enteré hace poco. Cuando encontré a Sur, él estaba desmayado. No sabía ni quién era, mucho menos que Yetro es tu pariente. Él solo se dio cuenta de eso después de que le comentaste que Sípora es de Madian. Quiso saber de qué familia. Le hablé de Yetro. Él ligó las historias. Por lo visto, tu suegro es un sacerdote famoso en Madian, Moisés. Es un hombre muy conocido y respetado. Después de eso, Sur me comentó de Yetro y esa tal alianza con el rey Balak. ¿El rey Balak? ¿De qué reino? Moab. Egipto ha negociado con ellos en el pasado. Es un reino próspero. Está en camino a Canaan. Entonces es probable que tengamos que lidiar con ese reino para llegar a la tierra prometida. Es un hecho, Josué. Dios ya nos avisó. Me parece poco probable que mi suegro se haya involucrado en algún tipo de alianza con un rey idólatra. Este asunto es muy extraño, Coré. ¿Estás insinuando que traje a un espía a nuestro campamento? Pues te diré que Datán enloqueció. Y yo diré que ya nos traicionaste una vez. Sí, lo hice. Hace mucho tiempo, Moisés. Ya me arrepentí. Y después de eso, he dado pruebas de mi lealtad muchas otras veces. Sí. Yo espero que todo esto no pase de un gran malentendido, Coré. Pero debo averiguar. Josué, registra la tienda de Coré. ¿Estás dudando de mí? No se trata de eso. ¿Quién me asegura que ese forastero no te ha engañado? Por favor, eliminemos todas las posibilidades, ve. Si no tienes nada que esconder, no habrá problema. Vámonos. ¿Tú, sacerdote? No es maravilloso. Es increíble, Eleazar. Nunca lo hubiera imaginado, Inés. Ser elegido por Dios para realizar un trabajo de tanta responsabilidad. Estoy tan feliz. Felicidades, mi amor. Te lo mereces. Hijo, hijo, ven acá. Hoy es un día muy especial. Dios le dio a papá un regalo, hijo mío. Él lo eligió para una tarea muy importante. Papá. ¿Me darás un regalo también? Sí. ¡Ah, gracias! Y esto no me afectará solamente a mí, sino a todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tú, Fineas, vas a darle continuidad a nuestro linaje de sacerdotes y un día vas a ser como papá. ¡Ay, qué orgullo! Mis amores. Pero, Eleazar, ¿sabes qué cambiará exactamente a partir de ahora? Cambia todo, mamá. Para comenzar, debemos dar el ejemplo a nuestro pueblo, cumplir cabalmente la ley de Dios, principalmente yo como sumo sacerdote. Moisés dice que voy a encabezar los rituales, las ofrendas, y las oraciones en el tabernáculo. Y debo mantenerme puro ante mis obligaciones. Son varias normas que los muchachos y yo tenemos que seguir. ¿Y qué es lo que mis nietos piensan de esto? Eleazar y Tamar no caben en sí de la alegría. Nadab y Abius están habituando a la idea. Creo que aún están un poco asustados por la responsabilidad. Fue lo que imaginé. Espero que esto los haga más juiciosos. Esto les está dando una gran oportunidad. No te preocupes. Si Dios los eligió, es porque van a cumplir con sus obligaciones. Ahora solo depende de ellos. Confía, hijo mío. Confío más que nunca. Aún después de lo que hice, Dios me perdonó. Mucho más que eso, Aarón. Él te nombró la mayor autoridad espiritual de nuestro pueblo. Estoy muy orgullosa de ti. Y tengo la certeza de que tu padre también lo estaría. Haré todo lo que el Señor me ordene, mamá. Hijo mío. Ay, hijo. Mamá. Ese hechicero debe estar mintiendo, Betania. ¿Cómo puedes saber que tu hija realmente está viva? No puedo, papá. Pero si lo está, debo intentar encontrarla. No. No voy a permitir que cometas esta locura, hija mía. No lo necesitamos. Vamos a encontrar otro modo de huir y tú vendrás con nosotros. Esta conversación ya ha durado demasiado. Imagino que su hija ya le contó todo. Sí, me contó. La situación es muy clara, señor. Si no huyen, pasará en el resto de sus vidas como prisioneros del rey. En su caso, hasta que Balak lo considere útil. Claro. Adira se casará con el hombre que mató a su marido. Y sus nietos serán educados con nuestras creencias. ¿Eso es lo que quiere? No. Entonces acepta mi ayuda. Y le aseguro que saldrán de aquí a salvo. ¿Y Betania? Ella se queda. ¿Qué deciden? ¿En qué lío te metiste ahora, Coré? ¿Por qué Josué está registrando nuestra tienda? ¿Hay algo malo con ese forastero que trajiste al campamento? Cállate y no te metas. Si no puedes ayudar, no interfieras. No encontré nada sospechoso. Claro que no. ¿Y qué podría haber sospechoso en nuestra tienda? Mi marido realiza una buena acción. Ayuda a un pobre hombre en el desierto. ¿Y ahora de qué lo acusan? Coré no está siendo acusado de nada. Solo estamos averiguando. A mi mujer no le gusta que desordene nuestra tienda. En cuanto a eso, pido disculpas. Intenté dejar todo en su lugar. Yo entiendo a Moisés, Josué. Él tiene razón. Ni yo mismo sé quién es sur. Es bueno que se investigue para que todos estén tranquilos. El forastero es muy extraño. Si lo están investigando, pregúntenle por el tatuaje que tiene en el brazo. ¿De qué tatuaje estás hablando? Yo solía adorar a los dioses, Madianitas. Este tatuaje es de esa época. Moisés debe saber que Madian es un pueblo idólatra. Sí, de hecho. Mi suegro es una excepción. Justamente escuchando al sacerdote Yetro hablar del dios de Israel en mi aldea, que fue que me encantó su creencia. Después Coré me habló de las plagas de Egipto, del Mar Rojo, del pan que cae del cielo. Son tantas maravillas que es imposible no impresionarse. Es verdad, yo le conté todo. Y cómo no contarlo, ¿no es cierto, Josué? ¿Quién no estaría orgulloso de historias como esas? Es verdad. Quedé tan impactado con lo que oí, con la dedicación de su gente en la construcción del tabernáculo que abandoné a los otros dioses. Por eso cubrí el tatuaje, porque ya no me enorgullece. No quiero ser un problema aquí. Tienen razón en desconfiar de mí. No me conocen. Si quieren, puedo irme en este momento. No es necesario. Eres nuestro invitado. Disculpa por haber desconfiado de ti. Como ven, solo se trató de un malentendido, ¿verdad, primo? Pero hay una cosa que aún me preocupa. Esa historia que oí sobre mi suegro. Lo que no quiere decir que ese comerciante no se haya confundido, ¿verdad? No estaré tranquilo hasta tener noticias suyas. Saber exactamente qué pasó, si él está bien. Betania. Ay, qué bueno que la encontré. ¿Dónde estaba? La busqué por todas partes. Yo, yo fui a caminar. Estoy preocupada por mi padre. Necesitaba reponerme. Nada mejor que caminar un poco. Entiendo. Pero no vuelva a hacerlo, por favor. Es peligroso salir sola del palacio. La próxima vez, llámeme o avíseme para no estar preocupada. Descuida. ¿Sabes dónde está Adira? Tengo que hablar con ella. Adira y los niños están en el harem. ¿Vamos? Niños. Necesito hablar un momento con su madre. Tania, lleva a los niños a que se distraigan un poco. Vengan. Vamos a tomar algo fresco y algunas golosinas. No quiero. Quiero estar con mi mamá. Ven, mi amor. Es solo un momento. Ven. ¿Cómo están los niños? ¿Ya saben lo que pasó? Están sufriendo mucho. Pobrecitos. Lo lamento profundamente. Fue una tragedia. Mi marido está devastado. Siempre... Siempre cuidamos tanto el bienestar de nuestros invitados y ahora sucede una cosa como esta. Mi sentido pésame. El rey ya envió hombres a buscar a esos asesinos. Ellos van a encontrar al sacerdote. El sacerdote. Pronto, tu padre estará a tu lado, sano y salvo. Eso espero. Gracias, señora, por sus atenciones. ¿Ya sabes lo que pasó, tía? Sí, lo sé, mis amores. Betania. Estaba tan preocupada por ti. Emma te buscó por todo el palacio. ¿Dónde estabas? La encontré en el corredor. Estaba tan nerviosa que salí a caminar y terminé perdiéndome. No vuelvas a hacer eso. Mientras no atrapemos a los asesinos de tu cuñado, no es seguro que deambules sola por el palacio. Sí, señora. No volveré a hacerlo. Muy bien. Odiaría que algo te sucediera, querida. Les deseo lo mejor a los dos. Y a los niños. Si me necesitan, no duden en llamarme. Mis amores, hagan un esfuerzo y coman algo. Tienen que estar fuertes para ayudar a su madre, ¿está bien? Coman. La reina me aseguró que encontrarán a nuestro padre y que serán... Es mentira, Adira. Fue el rey quien mató a Menahem. ¿Qué? Estuve con papá. Vengo de la celta donde lo mantiene preso el rey Balak. Betania. Betania. Qué bella es. Linda. La marina sí sabe tejer la lana. Estaba hablando de Johanna. Qué bueno, hermano. O tendríamos un problema. Por favor, ya tengo demasiados problemas, hermano. Johanna no quiere saber de mí. Ella me odia. O peor, ella me trata como un amigo. Es una lástima. No hay nada peor que eso. Apuesto que a Damarina también le gustó. Mejor olvide esa mujer, Nadal. Un sacerdote solo se puede casar con una virgen. ¿Lo olvidas? Damarina ya estuvo casada. No me importa eso. Él no deja de mirar para acá. Podría estar interesado en cualquiera de nosotras. En mí no. Estoy casada. Y esa mirada tiene doña Damarina. A Biu tampoco deja de mirar a Johanna. Van a seguir hablando o terminarán el trabajo. Disculpa, tienes razón. Vamos por más agua. Yo la busco. Hablaré con ella, Biu. Nadal, no lo hagas. Nadal, Nadal. Damarina. Nadal. Estoy enamorado de ti. ¿Qué? Quisiera tener una flor para darte. Esas que les gustan a ustedes. Pero no aguanto más el verte lejos. Yo... Yo... Nadal. Disculpa. Soy un auténtico imbécil. Pensé que... Es decir, por la forma en que me mirabas, creí que también me querías. Por lo visto, me equivoqué. Claro, una mujer tan dulce y bonita como tú no podría sentirse atraída por un bruto como yo. No, no quería ofenderte. Te dejaré en paz. Espera. Yo también te quiero. ¿Me quieres? Pero no es correcto que nos besemos. No estamos casados ni nada. Sí, claro. Pero puedes acompañarme. Toma, 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 toma. Toma. Ven acá. Ven. Ven aquí. ¿Necesitan ayuda? No. Jerusa. ¿Qué ella qué? ¿Qué forma de contestar? Él solo quiere ayudar. A ver, dime, ¿qué sabes tú de las ovejas? Ah, ¿de ovejas? Sí. Si quieres ayudar, tienes que saber del asunto. Yo he comido carne de oveja una vez. Ah, y cuando era sacerdote en Egipto, yo vi que mataban a una oveja. Una oveja muerta no nos va a servir de nada. No escuches a mi hermana. Eso es, Imur. Haz eso. Sigue el consejo de Jackie. Olvida que existo. No sé qué le pasa. Yo puedo aprender. No parece ser tan difícil. ¿Insinúas que yo puedo hacerlo porque no parece tan difícil? Nada de eso. Eso no fue lo que yo dije. Fue lo que pareció, Simut. Jerusa, cálmate. Jackie, ¿sabes lo que es ser descuidada, torpe, atolondrada? ¿Estás hablando de mí? No, Simut. Estoy hablando de mí. Ya es muy difícil lidiar con mis descuidos. Dos descuidados juntos será un desastre. No puedo. Te voy a demostrar que puedo alimentar a las ovejas. ¡Simut! ¿Ves lo que hiciste? Es día a día que no debías entrar aquí. Pero yo no hice nada. ¡Destrozaste de todo! Es bueno descansar un poco. Está bien, sí. ¿Y a ti, Caleb, te está gustando trabajar con las joyas? Me está gustando mucho el dad. Es diferente a todo lo que he hecho. Sí, también me gusta mi trabajo. El problema es que el cuerpo se la pasa recordándole a mi cabeza mi edad. Conmigo es al contrario. La cabeza es la que se la pasa exigiéndole más tareas al cuerpo. ¿Todo bien con el trabajo? Todo. Solo estamos haciendo una pequeña pausa. Hablando de eso, también pregunto si todo está bien porque percibí cierto ambiente extraño entre Corea y ese forastero sur. Hubo la sospecha de que él fuera un espía. ¿Un espía? ¿Cómo surgió esa sospecha? ¿Acaso Corea tuvo alguna olvida en el asunto? Solo fue un malentendido que ya fue aclarado. Eso está bien. ¿Ya descansaron? ¿Vamos a trabajar? También debo volver a mi tienda. ¿En verdad fue un malentendido? Espero que sí. Pero cambiando a un tema más agradable, Ana y yo nos estamos acercando de nuevo. Ah, esa sí es una buena noticia. Ella me pidió tiempo, pero creo que el afecto que siente por mí sigue siendo el mismo. ¿Te pidió tiempo? No hay problema. Tiempo es lo que nos sobra aquí en el desierto. Ella no oculta lo que quiere. Estábamos hablando de tiempo, ¿no? Pues ella, mi amigo, está perdiendo el suyo. Mi corazón es de Ana y no será de nadie más. El problema es convencer a esta mujer de que pierde su tiempo. El mismo tiempo se encargará de eso. Fui a darle mi apoyo a Dira. Está inconsolable por la pérdida de su marido. Eso pasará pronto. Pretendo consolar a la pobre viuda para que pase lo más rápido posible. A veces me asustas, ¿sabes? Lo sé. Te aconsejo ir con calma en estos asuntos. Calma es algo que nunca me ha faltado. Lo que no me impide tener prisa. Y no son cosas incompatibles. Yo me sé apurar tranquilamente. Sí. Pero en caso de precipitarte, todo el plan podría fracasar. Será bueno tener en cuenta que tienes problemas más importantes que llevar a una mujer a tu lecho. Yo hablo de los intereses del reino. Sé lo que hago y lo que dejo de hacer. Trata de conquistar a Dira sin forzarla. Es necesario que ella acepte casarse contigo. Si es posible deseándolo, te aseguro que no será fácil. No te preocupes, me gustan los desafíos. Me preocupo. Me preocupo y mucho. Porque solo con el consentimiento de Dira podremos invitar a Moisés a la boda y tener así la tan deseada alianza. Elda, querida, no se enseña un pez a nadar. No es lo que pretendo. Lo estoy enseñando al pez a no ser pescado. Debo decidir lo que haré con Yetro. Y justamente iba a preguntar eso. Tal vez lo mejor sea eliminarlo y contarle a Moisés la misma historia que le contamos a Dira y Betania. No quiero seguir aquí ni un segundo más. Tenemos que irnos ahora, Betania, y tú tienes que venir con nosotros. Yo no iré a Dira. ¡Qué locura! No puedes quedarte aquí. Es la única forma de descubrir qué pasó con mi hija. Viví años con esa culpa. No hubo un solo día en que no pensara en ella. No puedo abandonarla nuevamente, ¿entiendes? Ay, hermana. ¿Por qué nunca dijiste nada? Hice muchas cosas malas en mi vida, pero ahora necesito tratar de hacer lo correcto. Tengo que encontrar a mi hija y sacarla de aquí. ¿Cómo vas a hacer eso? Ellos son peligrosos, Betania. Aunque la encuentres, ¿de verdad crees que te dejarán ir de aquí? Lo debo intentar. Aunque sea lo último que haga. ¿Qué? Ya adelantamos una parte, pero aún falta mucho. Claro, Joana, no es de un día otro. Bueno, ya me voy. Nos vemos más tarde. ¿Qué tienes que decir? Tu sonrisa es tan bonita. La había olvidado. Entonces, ¿cómo van los preparativos? ¿De qué? Ah, el tabernáculo. Dentro de algunas lunas estará terminado. Dios hablará entre nosotros finalmente. Sí. ¿No es maravilloso? Josué. No tienes que explicar nada. Solo quería saber si podemos hablar así, de vez en cuando. ¿Te parece bien? Claro. Buenas noches. Shalom. 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 Déjame ayudarte. No hace falta. ¿Por qué? ¿Por qué soy viejo y tonto? Tonto, pero no tan viejo. Señor, ¿acaso escuché un intento de elogio de esta joven? ¿Vas a seguir molestándome o me vas a ayudar? Te ayudo. Claro. Que tengas buena noche, Johanna. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches. ¿No vas a decir gracias? Muchas gracias. No entiendo qué tiene Jerusa contra mí. Entre más intento ser simpático con ella, me trata peor. Tal vez tiene miedo de quererte. No, ella no tiene miedo de quererme. No me quiere y punto. No lo tomes tan en serio, Simut. Ah, no lo tomo en serio, Gaiji. Ella dice que no me quiere cerca porque las cosas salen mal y al final justamente es lo que sucede hoy con las ovejas, por ejemplo. Fue un accidente. Ah, pero para ella no lo fue. Ella lo dejó muy en claro cuando me echó la culpa. ¿De qué se ríen? Estoy furioso por lo que pasó. No te estamos ignorando, Simut. Sí, es que eres muy gracioso cuando te enojas. Los perdono porque son mis amigos. Ah, Simut. Vamos a olvidar un poco este asunto. Ven con nosotros. Vamos a la tienda de Leila. ¿Vamos? ¿A despejar un poco esta cabeza? No voy a despejar nada. Me voy a quedar aquí. Miren, voy a pensar en esto hasta cansarme y no tener que pensar en eso nunca más. ¿Entendieron? Ah, pues yo entendí y por ahora eso es suficiente. Sí, amigo. Nunca te había visto así, Simut, con una idea tan fija en alguien. Solo cuando la idea fija era caroma. Ah, no comparen a la dulce caroma con la maleducada Yerusa. Está bien. Nos vamos. Ven, Chibel. No puedo creerlo. ¿Él te besó? Nada ves tan guapo. Sabía que le gustabas. Solo creo que fue muy osado. No debió haber hecho eso. Mejor así. Hay hombres que nunca se deciden. ¿Qué es eso? Imagina si papá te escucha hablando de ese modo. Ay, ¿cuál es el problema con que lo haya besado? Damarina ya estuvo casada. Pero no por eso se va a entregar al placer como una cualquiera. Ya que tiene razón, no dejaré que se repita. Beso solo después de pedirme matrimonio. ¿Creen que me lo vaya a pedir? Ay, claro que sí. Nadave es sobrino de Moisés. Es un hombre serio. No es ningún aprovechado. No es ningún idiota como Simut. ¡Qué injusta! Él solo trataba de ayudar. Y ayudó. Ayudó mucho, Yaque. También me parece un bobo. No exageres. Simut no tiene nada de bobo. ¿No lo estás defendiendo de más, Yaque? ¿Estás interesada, Yaque? ¡Claro que no! Pues es lo que parece. Sabes que él no nos ayudó nada hoy. No sé por qué lo estás defendiendo tanto. Tú eres muy dura con él todo el tiempo. Yaque, no soy dura. Él asustó a todas las ovejas. ¿Acaso no me... ¿Te volviste loco? Tamarín está prohibida para ti. Esto no va a acabar bien. No resistí. Ella es linda. Perfumada. ¡Su boca! ¿Cómo que su boca? ¿Te la acercaste tanto? La besé. ¿Qué pasa, Nadav? Nada. Los tres están extraños. Aún no estoy habituando a las nuevas reglas del sacerdocio. Ya vi que no será fácil. No, no lo será. Tendremos que dar buen ejemplo. Ahí está el problema. Nunca fue mi fuerte. ¿De verdad es solo eso? Parece que ocultan algo. No, está todo bien. Salom. Salom. No creas que te salvaste de esta, Nadav. ¿Cuánto tiempo podrás mantener esta mentira? En algún momento papá lo descubrirá. ¿Y entonces, Nadav? No. 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 Baja esa antorcha. Llamarás la atención. Estamos lejos del campamento. Necesitaba hablar contigo sin nadie cerca. Qué bueno que no dejé mi recompensa en la tienda. Tenías razón, Su. Entonces sigue escuchándome, Kore. Entierra eso antes de que alguien lo vea. Solo quería cerciorarme de que todo estaba aquí. Ya lo hiciste. Si nuestro plan sale bien, ganarás mucho más. Ahora tenemos que borrar cualquier sospecha de Moisés. Trata muy bien a tu primo. Como si fuera tu mejor amigo. Moisés aún no está tranquilo. Querrás saber de Yetro. No sabemos cómo están las cosas en Moab. ¿Y entonces? ¿Ya hablaste con tu hermana? Sí. Ya todo está acordado. Ellos se van y yo me quedo. Veo que sigues siendo una mujer fuerte y valerosa. No me importa lo que pienses, Balaam. Vamos directo al asunto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!